Hoy en El Foco tenemos una conversación muy interesante con el monologuista y presentador Ángel Martín. No te lo pierdas ahora mismo. Ángel Martín es puro talento, presentador, monologuista, guionista, músico... Podríamos seguir y seguir. Puede que lo conocieses gracias al programa de televisión. Sé lo que hicisteis en el que sorprendía con su ingenio y esa forma tan suya de decir lo que quiera que diga, lo que se le pase por la mente, con una chispa lúcida, irónica e hilarante. Después hubo más programas y al tiempo se atrevió con el streaming y creó el suyo propio en redes sociales. Un informativo matinal que arrasa con en torno más o menos al millón de visitas diario. Detrás de este carácter chispeante hay una historia dura. En 2021 sorprendió confesando que en 2017 había estado ingresado en un hospital psiquiátrico por un brote psicótico. La experiencia la contó en un libro valiente que contribuyó a hacer visibles los trastornos mentales que sufre una parte importante de la sociedad. Ahora acaba de publicar este otro que tengo yo aquí en mi mano, detrás del ruido, en el que comparte todo aquello que le ayudó a rehacerse y a mantener la cordura tras superar su brote. Y lo hace con esa genialidad tan suya que consigue hacer reír, aun cuando se habla de algo tan, tan serio. Hola Ángel. Bueno, es que estaba escuchando y pensaba, no me queda nada por hacer ahora mismo. Es como que he hecho un recorrido ya bastante... Directamente hemos hecho un recorrido. Bastantes cosas. ¿Sabes una cosa? Que leerte es ese curioso arte un poco de estar escuchándote. Resulta muy llamatido, ¿no? Porque es que escribes como hablas y casi no te puede imaginar incluso con tu tono de voz. Pues me tranquiliza mucho porque es que hacerlo de otra forma sería como estar poniéndote una careta para escribir o intentando... Esa fue una de las cosas que más me preocupaba cuando surgía la posibilidad de escribir algo. De repente no verte escribiendo engolado. O sea, queriendo como adornar o queriendo usar lenguaje que no usas generalmente. Para nada, además tú eres directo, directísimo y dices, oye, olvídate de esto, a la mierda con aquello, lo que haga falta, ¿no? No pierdo mucho tiempo, ¿no? No pierdes mucho tiempo. Fíjate, el título, Detrás del ruido, vuelvo a enseñar el libro, es muy revelador. Nosotros vivimos rodeados de ruido, ¿no? Y tú lo dices constantemente. Ese ruido nos aturde, nos confunde, nos estresa y nos puede hacer perder la cordura. Sobre todo, hace que nos despistemos. Yo creo que llega un momento donde no sabes cuál es el sonido que tienes que seguir para estar bien o el sonido que está dibujando la carretera que tú quieres montar o la autopista por la que tú quieres ir. Entonces, es muy complicado apagar todo ese jaleo para saber dónde quieres estar. Y es cierto que yo creo que es un ruido que está desde nosotros mismos machacándonos por pasado, presente, futuro, a gente generándonos dudas, ansiedades, inseguridades, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahora mismo lo más importante es aprender a pagar todo eso que no valga para nosotros. Hay un punto en el que tú dices, imagínate que tú estás yendo con mucha gente, como casi con un ejército, y tú decides pararte ahí y que los demás vayan donde quieran. Y luego tú sigue tu camino, el que te dé la gana. Leído ahí, te dan ganas de hacer eso y dices, yo esto puedo hacerlo, me puedo ir de la masa. Pero luego, cuando tú estás en el día a día con el ruido, ¿cómo lo gestionas? Nos estará escuchando alguien y dice, pero eso, Ángel, ¿qué? ¿Cómo me aíslo yo de ese ruido? Yo te puedo decir lo que hago yo, pero el que no es de la noche a la mañana tampoco, claro. O sea, no, no, no es tan sencillo. O sea, al final yo creo que se trata de ser honesto contigo mismo y ser coherente y saber por qué estás tomando las decisiones que tomas. Ya está. O sea, creo que es tan simple como eso. Si eres capaz de responder a por qué estás haciendo las cosas que haces, yo creo que estás en buen camino. Si no eres capaz de saber por qué, igual deberías frenar un segundo y decidir si quieres seguir yendo en esa dirección o no, creo. Entonces yo lo que hago es plantearme muy bien el por qué de las cosas. Oye, tú empiezas el libro con una dedicatoria que dices a los que de vez en cuando no sabemos dónde ir, ¿no? Y yo diría que eso nos pasa a casi todo el mundo, ¿no? Y de hecho casi habría que sospechar del que nunca duda de nada, ¿no? El que lo tiene todo tan tan claro igual es más sospechoso que el que de vez en cuando no sabe dónde ir. Bueno, pero es buena señal. Es una pista muy clara de que no es tan raro lo que te está sucediendo. O sea, si de repente cuando escuchas eso tienes la sensación de que hay mucha más gente en esa situación, es una pista muy guay para saber que no eres tan raro y hay más gente que está ahora mismo como tratando de saber dónde va y qué quiere hacer. Haces una reflexión, bueno, hay muchas que compartes, son muy interesantes. Una de ellas dices, oye, aprende del pasado de los demás, que te puede enseñar mucho, y además es que se no duele. Porque el tuyo, oye, tienes alguna herida de guerra, pero del del vecino, solo puedes tomar nota. Sí, solemos, no sé muy bien por qué, descartar que la experiencia de otro nos pueda servir a nosotros. Pensamos que lo suyo es distinto y no nos va a entender. Pero yo creo que las emociones son comunes en todos los lugares. O sea, que tú... Pueden cambiar matices, sí, pero el dolor de amores es dolor de amores. El dolor de amores es dolor de amores, quiero decir, o sea, cuando tú lo puedas dejar con alguien o alguien no te corresponda, si alguien viene y te dice, oye, te cuento cómo funciona esto de no ser correspondido, porque lo he vivido varias veces, aunque creas que no tienes razón, créeme que es lo mismo, solo que el dolor lo estás teniendo tú. Pero las pautas de lo que va a pasar es que quien lo ha vivido te puede dar una guía bastante rápida de lo que va a suceder. Entonces, aprender de eso es inteligente. Me ha llamado mucho la atención que dices que después del brote psicótico que tuviste, tus sentimientos se resetearon con algunas personas y sentimientos que podían estar en el ocho pasaron al cuatro, al tres, incluso al cero. Sí, sí, claro. Tú sales de ahí y alguien pensaba, yo soy súper amigo de Ángel y de pronto Ángel dice, ya no eres nada en mi vida. No. ¿Lo ves todo de otra forma? Sí, o sea, puede suceder, habrá gente a quien no le suceda. A lo mejor hay gente que sale después del reseteo de Coco y tiene las emociones exactamente igual con la gente. No es mi caso. O sea, de repente en mi caso te das cuenta de que hay gente que no sabes muy bien por qué está o por qué lo quieres. En mi caso yo creo que tiene que ver con el hecho de que me ingresaron porque me decían que las cosas que yo veía, pensaba, decía, sentía, no eran reales. Entonces, cuando sales del hospital te planteas ¿y por qué estas otras sí lo eran? Y entonces pones en duda absolutamente todas las emociones. No hay una línea donde puedas decir de aquí a aquí era real y de aquí a aquí no. Entonces, eso hace que todo de repente se desmonte. ¿Tú eras consciente de que estabas viviendo irrealidades, viendo, sintiendo cosas que no eran? No, no, no. Tú crees que has encajado el universo y ya está. O sea, ni siquiera es que creas que has encajado el universo. Tienes la certeza de que has encajado el universo. Fin de la historia. O sea, has descubierto algo que los demás todavía no han descubierto. Y entonces, lo que pasa es que no lo puedes transmitir porque tiene que descubrirlo cada uno a su ritmo porque eso es algo que te dice el universo en su manera de transmitirte eso. Pero yo en ningún momento me planteé que algo de lo que estuviera pasando no fuera real porque lo era. De hecho, dices algo que suena tan bonito como que vivías en una perfecta armonía de verdades absolutas, ¿no? Por lo que cuentas. Con lo cual tú eres absolutamente feliz, entiendo, ¿no? Hablando de absoluto. Sí, hay momentos que son aterradores porque igual que lo que es luminoso es muy luminoso en cuanto tienes la sensación que lo que hay al otro lado del espejo está tratando de pasar aquí a robarte la vida y apoderarse de ti, pues es aterrador. El terror también es mucho más aterrador. Pero, claro, de repente pones a trabajar todas las herramientas para poder expulsar a ese demonio que quiere poseerte. Pero que todo tenga sentido es mejor que haya cosas que no lo tengan. Dices que el sentimiento más aterrador que se te quedó era el de la fragilidad, ¿no? Y luego esa presión de la gente preguntándote, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Si no tienes respuesta para esas cosas. ¿Sigues sin saber? No, yo sí, yo tengo respuesta perfecta. Sí, sí, estoy perfectamente bien. No tengo ningún problema. Si no, no estaría escribiendo algo acerca de cómo lo hago para estar bien. Sería estar engañándote. No, no. Lo que sucede es que en el momento en el que estás más roto y perdido, que la gente te empiece a preguntar acerca de cómo estás, por qué no estás mejor, qué tienes que hacer, por qué no haces esto, por qué no haces lo otro, simplemente es peso. O sea, no ayuda para nada. Simplemente es gente presionándote, insistiéndote en la idea de por qué no estás ya bien. O sea, por qué no aceleras el proceso de estar bien. Y no es un proceso que puedas acelerar. Es que lo que te puede es estresar, ¿no? Y quizá te puede llevar un poco al punto de partido, ¿no? Es la mierda, es la mierda. O sea, te hunde muchísimo. Es como si te metieran plomo en los bolsillos y te tiraran a un río con las manos atadas a la espalda. O sea, es el terror, porque no tienes respuestas a las preguntas que tú estás intentando resolver. Y entonces hay gente lanzándote más preguntas para las que no tienes respuesta todavía. Tú dices que tú no eras consciente de que estabas viviendo otra realidad muy diferente y que tenías un ruto psicótico, ¿no? Probablemente, si no te hubieran llevado, tú seguirías ahí, ¿no? ¿O qué te han dicho los médicos? No, no he vuelto a los médicos después de salir del hospital. Hice el tratamiento que hay que seguir yendo a la psiquiatra durante los meses, pero luego a lo largo de los años yo no he ido a ver nada. No sé cómo estaría ahora mismo. O sea, si nos ponemos a fantasear, pues podría estar siguiendo viviendo en ese mundo o a lo mejor no hubiese estallado por otro lado. Es muy complicado saberlo. Lo que sí que me parece importante es que tú hablas de esa oscuridad a la que uno llega, pero dices, la luz no se va de golpe. Oye, normalmente a la oscuridad de un brote como este se llega poco a poco, ¿no? Uno va teniendo señales y tú no las escuchaste, por eso dices que ahora vives muy pendiente. ¿Qué señales crees que tuviste, que pasaste de largo para que le puedan servir a otras personas? No, fíjate que no creo que hubiera señales claras que le sirvan a nadie. Cuando hablo de la oscuridad, detrás del ruido, me refiero a que, cuando digo que no llega de golpe, me refiero a que generalmente no tenemos eventos trágicos que nos rompan de la noche a la mañana. Puede suceder, hay gente a la que le sucede, de repente tú puedes recibir la noticia de que tu hijo ha tenido un accidente y ha muerto. Y eso es un evento trágico que te rompen dos de la noche a la mañana y probablemente tu cerebro pase a la oscuridad absoluta. Pero creo que la mayoría de nosotros simplemente vamos notando que hay cosas que están fallando y nos dan igual. No ponemos remedio. No paramos, ¿no? Ya no nos paramos a solucionarlas. Es como damos por sentado que, bueno, que es que estar mal forma parte de lo que viene siendo estar vivo. Y dices, no, estar mal es una señal de alarma de que algo en esa zona no está funcionando bien. Entonces es una advertencia, es como si fueran apagándose luces del cuarto de baño y dices, bueno, el sentido común me lleva a pensar que cuando quede una se va a fundir. O te pones a reparar las que se están estropeando o estás yendo en dirección a que todo se vaya al carajo. Entonces yo me refiero a esa sensación de que generalmente tú tienes pistas de que cosas están yendo mal en tu vida y en tu entorno. Otra cosa es que... Puede que nos hayamos acostumbrado tanto a vivir en un estrés, ¿no? Con la ansiedad, ver que hay mucha gente muy infeliz, que uno cuando está ahí dice, bueno, no deja de ser un poco más de lo mismo, ¿no? Salía un estudio esta semana justamente en el que se hablaba de la salud mental de los jóvenes, era un estudio que se había realizado en Australia y ha incrementado muchísimo la depresión y las tendencias suicidas en los jóvenes. Bueno, si los adultos están hechos una mierda, ¿cómo van a estar los jóvenes? Quiero decir que tendemos a decir, es que los chavales de hoy en día, y te pones a hablar con gente adulta, con los que son sus padres, y dices, hombre, si me dijeras que los padres están de fábula, te diría, hostia, hay un problema, hay un problema en la juventud. Pero no, lo que hay un problema es en el ser humano, probablemente. Entonces, estamos en un mundo donde muchas cosas son mucho más rápidas, entonces entiendo que algunas cosas pues llegan antes de lo que llegaban. Hay una pregunta crucial que tú haces en el libro, la mencionas varias veces, ¿qué te gustaría ser? ¿qué quieres? Muchas veces vivimos más haciendo cosas que se supone que nos van a querer, y entonces vamos a ser felices porque nos quieren, porque sonríen, caemos mejor, pero realmente no es lo que queremos, ¿no? Pero saber qué es lo que uno quiere también lo dices, a ti te ha costado más de 40 años, y hay gente que casi casi se muere sin saberlo. Lo que puede es que haya gente que casi casi se muere sin planteárselo, que es muy distinto a no saberlo. O sea, no saberlo, pero haber estado buscando las respuestas, es una cosa, no saberlo porque nunca te has parado a pensar, es muy distinto. Entonces, yo creo que no hay mucha gente que se pare a reflexionar acerca de quién soy y si soy la persona y estoy yendo en dirección a dónde quiero ir. Eso creo que hay poca gente que lo haga. Ahora, lo que ocurre es que si uno se lo plantea, se lo pregunta, y no encuentra la respuesta de lo que realmente quiere, porque tiene 20 contradicciones y 20 cosas que le condicionan, el nivel de estrés mental y de angustia que puedes sufrir es insano. Excepto, si empiezas a resolver esas cosas que te angustian... Bueno, pero tú sabes que no todo el mundo resuelve, ¿no? Pero es un ejercicio que tienes que hacer, quizá no lo puedes hacer solo, quizá necesitas buscar ayuda, quizá necesitas buscar herramientas para resolver. O sea, sospecho que la mayoría de veces todo se reduce a que tienes que tomar decisiones que no te apetece tomar por la incertidumbre de lo que puede pasar si las tomas. Pero yo creo que casi todo el mundo sabe dónde está el problema. Otra cosa es que seas capaz de ponerte a resolverlo o que quieras ponerte a resolverlo. Que muchas veces hacemos avestruz, ¿no? Metemos la cabeza y decimos que pase, le doy una patada al balón, que tira hacia adelante... Yo creo que todo el mundo sabe lo que le pasa. O sea, si lo piensa fríamente, lo sabe. Lo sabe. O sea, preguntarse cosas simples te va a dar una respuesta de forma inmediata. Quiero decir, si yo te pregunto, ¿tú quieres a tus padres? Hombre, sí, un sí absoluto. Bueno, hombre, sí. Pues tú sí, en tu caso es un sí absoluto. Pero habrá gente que diga, la verdad es que no. Entonces, bueno, ¿y estás yendo cada día? Sí. Pues ahí tienes un problema, tronco. Entonces, yo creo que mucha gente sabe lo que le pasa. Otra cosa es tener que tomar la decisión. Eso que decía Benedetti, ¿no? Lo de que enfrentarse al espejo, mirarse uno de frente para ver sus defectos, es muy duro, cuesta. Es imprescindible. Es que si no, ¿qué sentido tiene? Es que si no es, no, no quiero ver mis defectos. Vale, pues te digo lo que va a pasar. O sea, vas a ir acumulando defectos. Vas a seguir igual de mal. Vas a ir construyendo algo que no te apetece. Vas a seguir igual de mal. Entonces, que algo sea difícil, que algo sea complicado, que algo no significa que no haya que enfrentarlo y dejarlo pasar. Es que puedes hacerlo, puedes no enfrentarte, puedes dejarlo pasar y seguir igual. Pero luego que no te llame la atención, si todo estalla. Con este análisis uno llega a que hay cosas que no necesita ya en su vida. Resetea cosas, como decías tú, que a ti te ocurrió, ¿no? Y un punto clave, eliminar lo que, además lo dices en el libro, eliminar a aquellas personas o aquellas cosas que ya no sientes que te aportan o que es un lastre, ¿no? Claro. O sea, yo creo que todo lo que no te haga sentir bien, ¿qué sentido tiene? O sea, entiendo que hay momentos en tu vida donde a lo mejor es imprescindible que tengas que tener cosas que no te hacen sentir bien porque te aportan otra serie de cosas que en ese momento necesitas. Eso lo entendemos todos. Lo que quizás es un poco raro es que si ya sabes que hay algo que no te está ayudando a estar bien, no trates de empezar a diseñar un plan para quitarte eso de encima cuanto antes. Eso creo que es poco inteligente no hacerlo. Otra de las cosas que a mí me ha gustado especialmente, ¿no? Que dice, oye, no gastes tiempo tampoco buscando quién se cargó lo que quiera que sea, ¿no? La relación sentimental profesional, de amistad. No gastes tiempo ahí porque qué más da ya al culpable. Ya está aquello roto. Claro. O sea, no hurguemos en la herida. ¿Qué ganas? O sea, qué ganas investigando muchísimo acerca de algo que se ha roto. O sea, si fueras a ganar algo, te digo, bueno, pues quédate ahí, pero es que va a dar igual, ya está roto, es que da igual. Si además no buscas quién ha sido el responsable, lo que buscas es algo que te demuestre que no has sido tú para quedarte tú tranquilo. Ya está, eso es lo que buscas realmente. Y si llegas a un lugar donde has sido tú, claro, vas a seguir buscando para decir, no, pero es que yo me empecé a hacerlo todo mal aquí. Pero hubo un porqué, ¿no? Pero hubo un porqué, pero bueno, si estás buscando eso, no estás buscando quién has sido, estás intentando demostrarte que no fuiste tú. Oye, Ángel, yo me he puesto aquí post-its, que lo pueden ver ahora, ¿ves? Y entonces voy a leer un trocito que me ha gustado. Discutimos por temas que casi siempre dan igual, por conseguir cosas que en realidad no importan tanto, y para mantener bajo control la situación, como a nosotros nos va bien, sin ni siquiera tener claro si es lo que queremos. Cuánta verdad en este párrafo, ¿no? Perdemos el tiempo, básicamente. O sea, yo creo que discutimos por inercia, o sea, creo que actuamos por inercia la mayor parte del tiempo, sin pensar bien. Nos boicoteamos, ¿no? De alguna manera. Sí, 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 de forma involuntaria, probablemente, pero sí, creo que estamos todo el tiempo instalados en buscar cosas que no sabemos las que son, ni para qué, ni por qué, nos da igual. ¿Qué es lo que más te pesa a ti? ¿Qué es la mayor lección que te ha dejado esto? Porque desde luego has sacado muchísimas, y además uno leyendo el libro, digo que sacas conclusiones muy interesantes, que esté uno en esta situación o no, acerca de cómo actuar con uno mismo, ¿no? Y con las dudas, con las inseguridades, el estrés que pueda tener, cómo manejarse incluso, pues bueno, en su día a día, ¿no? Es un libro muy útil, pero con todos esos consejos que tú das, sin dar realmente consejos, sino aplicando lo que a ti te ha servido, ¿cuál crees que es tu lección para ti mismo más importante? Aprender a ser muy, muy consciente de las decisiones que tomo, por qué y para qué. Esa es la lección más grande que he sacado esto, o sea, aprender a escuchar, prestar mucha atención y saber el por qué detrás de todas las cosas que haga. Eso no significa que no me equivoque, o sea, me sigo equivocando exactamente igual, sigo metiendo la pata, me sigo arrepintiendo de cosas y me sigo fustigando por ciertas decisiones. Pero al menos sé por qué las tomé. Cuando algo falla, puedo echar la vista atrás y decir, vale, esto lo decidí por esto, por esto y por esto. Vale, no tuve en cuenta esto, esto y esto. Vale, para la próxima, por favor, ten en cuenta esto y esto y esto. Entonces, el hecho de no haber prestado atención durante muchos años de mi vida, da cierta rabia porque dices, hostia, podíamos haber aprendido muchas cosas mucho antes. Podíamos haber optimizado, ¿verdad? Maldita sea, o sea, hemos perdido el tiempo tropezando con las mismas cosas una y otra vez solo por no prestar atención a qué estaba fallando. Entonces, de repente te das cuenta que cuando empiezas a prestar mucha atención, pues todo es más rápido y mucho más sencillo. Claro, todo es más rápido y mucho más sencillo. De hecho, tú dices en el libro, y lo dices muchas veces, lo de yo ahora me analizo milimétricamente, pero casi hasta el punto de la obsesión, ¿no? Y eso no puede llevar también un poco a un estrés de decir, o sea, es que todo. No, a mí me resulta extremadamente divertido porque sé el porqué de las cosas. Igual es porque yo necesito saber el porqué de las cosas. O sea, no soy un chalao y si de repente voy a beber agua y abro el armario, tengo que pensar con qué vaso voy a beber el agua. Cogeré un vaso y beber agua y ya está, no me preocupa lo más mínimo. Pero sí presto atención a cosas que a lo mejor antes no prestabas. Si alguien te llama para tomar algo, de repente es, en vez de decir sí por inercia, dices, pero me apetece realmente pasar ahora una hora tomando un café con esta persona en este momento de mi vida. ¿Cuántos cafés nos tomamos además que dices, pero qué hago yo aquí? Claro, claro, claro. Entonces, hay cosas que parecen muy pequeñas y que dan igual, pero que de repente te paras a pensar y dices, no da igual. O sea, si me voy a tomar ese café con quien no me apetece justo ahora, en el momento que no me apetece, si es que voy a llegar a casa encabronado. Casi te puedes volver desquiciado, ¿verdad?, analizando cada pequeño detalle dentro de esa película de las que estás viviendo. Claro, imagino que eso permite que el brote se vaya retroalimentando una cosa con otra. Pero también es verdad que después descubres, o sea, cuando sales del brote descubres que es más inteligente prestar atención a las cosas que no prestarles atención. No en ese nivel extremo quizá, porque te lleva a un sitio un poco extraño, pero tiene mucho más valor si te preguntas él por qué estás haciendo las cosas que si simplemente las vas haciendo y ya está. Bueno, lleva a tener un sentido más claro de las cosas. Claro. Oye, una cosa que claro, es que no es que me lo haya imaginado, que yo lo estaba pensando, digo, pero Ángel cuando estaba en estas dos semanas ahí, bueno, y antes cuando lo tuvo, él conducía, hacía vida normal. Entonces, yo a mis preguntas que me iba haciendo, que digo, se lo preguntaré en la entrevista, pues mire, ya, respondo, él lo dice, ¿conducías Ángel? Y dices, sí, conducía. Oye, pero es que esto da un miedo, no por ti que ya estás bien y nada. O sea, da miedo pensando que puede haber gente así, ¿no? Claro que hay gente conduciendo. Porque además tú cuentas un episodio en el que te pones a acelerar ahí. Claro, claro. Sí, sí, no hay gente que está... Y menos mal que era un sitio con el que casi no había gente. O sea, si tú eres funcional, ¿por qué no vas a conducir? Claro, o sea, tú conduces, solo que lo que está sucediendo tiene un significado distinto para ti. O sea, en mi caso, los coches, cada coche de cada color tenía un significado, las señales también, entonces claro, tú haces vida normal. Ángel, en este ser ya tan perfeccionista, que yo creo que de alguna manera lo ha sido siempre, ¿no? Un poco por las cosas que has ido contando, pero ahora mucho más. Ahora mucho más. En este ser tan perfeccionista, ¿tú cómo funcionas en plan de trabajo? Pues, ¿te planificas el año siguiente? ¿Vas un poco improvisando? No, no, no. Yo trato de definir desde hace unos años hacia dónde quiero ir. O sea, hacia dónde seguir construyendo lo que sea que esté construyendo. Es decir, yo hasta ahora, de manera muy simple, los proyectos que surgían los aceptaba porque eran proyectos. Y entonces te embarcabas, pues te podías embarcar en un programa de televisión y en paralelo te embarcabas en un monólogo y en paralelo estabas haciendo canciones para no sé qué. Y ahí haciendo, ¿no? Sí, bueno, y cuando te preguntaban eran... Acrabacias casi. Claro, pero de repente cuando te preguntaban te dabas cuenta de que algunas cosas no tenían el mismo valor que otras. Porque de repente decías, no, estoy presentando un programa de televisión, ah, bueno, y también estoy en... Entonces, ese ah, bueno, es como que ah, bueno. O sea, estás dedicando una parte de tu tiempo y de tu vida a un proyecto y casi se te olvida cuando te preguntan por ese proyecto. Pues igual no es tan importante, igual no forma parte de lo que sea que estés construyendo. Entonces, en el momento en el que descubres que todos puedes empezar a encajarlo y que crezca en la misma dirección para que los proyectos se retroalimenten y tengan un valor cada vez más grande, empiezas a diseñar a futuro para que lo que construyas ahora encaje con lo que sea que quieras construir después. Oye, ¿los monólogos? ¿Cómo funciona eso de preparar el monólogo con los cargasas? ¿Muchas horas de hacer, de rehacer? En mi caso, yo soy muy clásico trabajando en eso. Entonces, en mi caso es escribo, me voy a locales de comedia muy pequeños, donde hay noches de micro abierto, donde los cómicos pueden ir a probar material. Pueden probar tres, cuatro, cinco minutos, siete, para ver si el material en el que están trabajando funciona o no funciona. Y en base a lo que suceda en esas salas, donde suelen haber diez, veinte, treinta personas, vuelves a casa, reescribes, sigues construyendo. Y entonces, cada vez vas, cuando empiezas a tener más tiempo, pues vas probando en salas más grandes, recintos más grandes. Y cuando tienes el espectáculo que crees que está completo, lo llevas a teatros. Y si en teatros funciona, pues tratas de dar el salto al Wissing, por ejemplo, en este caso. Entonces, cuando lo tienes totalmente redondo, pues arrancas en un formato un poco más grande. Entonces, yo soy muy tradicional en ese sentido. O sea, casa, papel, boli, garito pequeño donde pruebas, funciona o no funciona, sigues escribiendo, descubres sobre qué estás escribiendo, construyes y arrancas, gira. Y cuando hay una carcajada sonora unánime, entonces dices, ahora sí, ahora me voy al gran sitio, a la gran plaza. Te esperas, te esperas. Cuando hay una gran carcajada, ahora te dices, vamos a volver a probarlo en otro sitio por si ha sido algo que no tenemos controlado. Ni siquiera, por si se han reído por error. O por si se han reído por otra cosa que todavía no he controlado, o he mirado en una dirección, o por qué se han reído de qué. Entonces, lo pruebas varias veces y cuando tienes la certeza de que esa broma funciona en mil sitios distintos, dices, vale, ahora nos vamos al teatro. Otras cosas no son tan planeadas. Por ejemplo, ese matinal con el que cada mañana nos hace reír con esas noticias. Y, sin embargo, eso surgió un poco. Cuéntate una historia. Eso fue una broma que se me fue de las manos. En 2020, durante la pandemia, hubo un día que me di cuenta, yo madrugo mucho, entonces me di cuenta que llevaba dos horas buscando las noticias por mirar, lo que hacemos todos, con el café, chequeando las noticias. Y me di cuenta que llevaba dos horas, había pasado por diferentes medios y todos hablaban de las cuatro mismas cosas. Todos eran las mismas noticias, cada uno con su línea editorial y ya está. Pero la noticia era la misma. Y entonces pensé, pues voy a hacer un vídeo, por si alguien se despierta ahora, diciéndole que las cuatro noticias que hay son estas cuatro y ya está. Que no busque más. Claro, que no pierda el tiempo como lo he perdido yo en dos horas. Y entonces hice un vídeo resumiendo las cuatro cosas que habían y ese vídeo funcionó mejor de lo que solía funcionar el contenido que yo hacía en redes habitualmente. Y entonces pensé, bueno, lo voy a hacer mañana, a ver si de repente ha sido casualidad o hay algo aquí que me estoy perdiendo. Lo hice al día siguiente, volvió a funcionar mucho mejor que el día anterior y entonces pensé, voy a hacerlo un mes. Y si en un mes, yo creo que no aguanta esto un mes. La broma no se aguanta un mes. Y entonces justo en ese mes hubo gente que empezó a hacer vídeos más o menos con la misma onda, pero en nichos muy concretos. Hubo una chica que hizo un vídeo resumiendo los eSports en dos minutos, otro que hizo juegos de mesa en dos minutos. Y entonces empecé a ver que se formaba como una especie de piezas cortas, de comunidad que informaba sobre temas. La gente empezó a decir, hombre, a mí si me añades ciencia o me añades cultura, me haces un favor. Empecé a añadir las dos, tres cosas que había de cultura, pensando, bueno, esto dentro de dos meses no habrá quien lo aguante. Y va para tres años ya. Va para tres años, por eso digo que a veces lo de planear tanto, fíjate cuando uno lo planea. Va para tres años, va para tres años. Dicen que las mejores cosas llegan cuando no las planeas. Hablas hasta de los santos, ahí. Hablo de los santos, sí, sí, que es un sin Dios, los santos. Lo hablé con un cura esto una vez, le dije, pero ¿por qué es? Lo de los santos, ¿cómo puede ser que yo diga un santo y haya mucha gente diciéndome, no es hoy? Y él mismo me reconoció, esto no tiene sentido ni para la iglesia. Me dijo, cada día, o sea, hay nombres que tienen santo varios días a lo largo del año y cada día se celebran varios santos. Y dependiendo de la iglesia donde estés, le dan más prioridad a uno o más prioridad a otro. Entonces, de repente, es un Cristo, es un Cristo. Saber qué santo es, es un Cristo. Oye, pero ¿y cómo haces? Porque tú dices, más o menos las noticias son las mismas, pero es que vivimos como en el día de la marmota. Sí, 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 pero por eso sí es que las noticias son las mismas. O sea, por eso metes tantos ingredientes también. Sí, es que yo muchas veces la noticia es, si viste el informativo de ayer, ya sabes lo que hay. Es que es lo de ayer, lo único así medio nuevo son las tres cosas en deporte, algo de cultura. Te voy a dar la temperatura de hoy que puede, que ni siquiera esté bien. El tiempo que puede que no acierte y algún consejo a lo mejor de estilismo, si lo he leído en la Vogue, pero poco más, poco más, poco más. Que te nos vas a meter ahora de trending topic también, de lifestyle. Ojo, no lo descarto, ¿eh? Como se me meta en la cabeza y encuentro la fisura, igual lo hago. Bueno, estábamos diciendo justo que las cosas que no están pensadas y planeadas muchas veces terminan siendo las mejores. Sí, sí. ¿Te habrá pasado con esto y con más cosas? Sí, bueno, cosas imprevistas probablemente. O sea, es cierto que las cosas que haces muchas veces sin expectativa funcionan bien porque no puede decepcionarte. Es imposible. Si la expectativa es cero, simplemente con que dé uno, con poquito que sea, ya tienes ganas de investigar un poco más. Entonces, muchas veces yo creo que eso sucede. Sí, sí, sí. Cuando uno tiene expectativas muy altas, de repente, aunque le haya ido bien, pero hay testona. No las va a cubrir. No las va a cubrir. Bueno, pues lo que sí que las va a cubrir es el libro. Causaste sensación con el primero. Yo tengo que decir que este segundo, sin duda, lo recomiendo. Para cualquier persona, esté bien o esté mal, porque realmente te hace reflexionar y felicitarte, Ángel. Por además haber sido tan valiente de contar la historia. ¿Te costó mucho atreverte a contarla? No, no, no es valentía, es inconsciencia en mi caso. Inconsciente. No, no, es un inconsciente. No tiene más. No, no, no. Ni siquiera me lo planteé. No, pero no. No me había planteado nunca si había un tabú alrededor de la salud mental. Que lo hay, sin duda. Sí, sí. Pero no, pero no, en mi caso no estaba esa semilla. Entonces, simplemente pensé, pues escribo y si te sirve mi movida para algo, pues fenomenal. Y si no te sirve, pues te habré robado un rato. Porque tú has recibido, pues diríamos que el agradecimiento general de la gente que lo lee, de los medios cuando te entrevistamos, pero puede que también hayas sentido a alguien que un poco te mira diferente por aquello de... ¿Eso ha ocurrido o no? No, solo hubo una vez y es un ejemplo muy absurdo, pero es que es la única vez que he sentido algo raro y fue una charcutera. ¿Una charcutera? No es broma, era una charcutera del centro comercial donde yo compraba embutido habitualmente y cuando se publicó el libro me empezó a tratar como distinto, como... fue menos maja. Y entonces pensé, ¿será por el libro? Pero igual no, no lo sé, no lo sé, simplemente cambió su actitud. ¿Pero y la has recuperado o sigue ahí esta cara? No, creo que ella no trabaja ahí, o sea que probablemente si era una movida que tuviera con el lugar donde trabajaba, no lo sé, pero es la única vez que he pensado, habrá sido por esta movida, pero no tiene sentido siquiera, pero no, no, no está nada. Igual la mujer estaba revuelta. Igual estaba con otra movida. Porque vendía poca cosa. Igual estaba con una movida suya, no lo sé. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Ángel, que ha sido un placer charlar contigo, que muchos éxitos, seguiremos viéndote en ese matinal que nos hace reír, oyendo más o menos lo del día anterior, porque sigue lo del día anterior, pero ya sabemos con efemérides, tiempo, ta, ta, ta. Lo que surja. Muchas gracias. Gracias. A ti. Nos vemos la semana que viene, aquí en El Foco, con otra entrevista interesante. Te prometo, hasta entonces. Gracias.